La obra Lockout, escrita por el reconocido poeta César Vallejo, nos sitúa en la crisis financiera de 1929, con cierre de fábricas, huelgas, crisis de representación del Estado y convulsión, haciendo uso del lenguaje cinematográfico y de distintos estilos teatrales. Presenta un conflictivo escenario social cuya contemporaneidad es tan reveladora como impactante. Tiene como fin abarcar todos los aspectos de la lucha profesional, entre el trabajo y el capitán. Desde el punto de vista de este último, con el ánimo de imponer sus objetivos o impedir que aquel obtenga una nueva conquista. Lockout es una pieza dramática, concebida originalmente a la antigua con más de 30 personajes y una dilatada duración. Lockout, el cierre de una fábrica, provoca un estallido de violencia y muerte entre un grupo de trabajadores que son injustamente lanzados a la calle. Mientras se intentan diversos mecanismos para solucionar el problema, a continuación escucharemos la escena número uno de nuestra grandiosa obra Lockout, producida por los estudiantes de segundo ciclo de la Universidad César Vallejo, recordando lo fantástico y atreador de un audiolibro. Ustedes se comportan como si tuvieran todos una cuenta en el banco, vamos a ver la cara que pondrán cuando se encuentren desocupados, los veré de vuelta. Vamos, cuántas veces les he dicho que van a cerrar, me miran y se quedan de una pieza como mulas. Hay que movilizarse, ir a ver al director o al patrón, forzosamente debe haber algo que podamos intentar, algo que hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, las cosas no se hacen solas, hay que saber empujar la rueda a tiempo para forzarlos, pase lo que pase. Y antes que nada, hay que forzar a la justicia que no se nos da nunca, si no se gana, se habrá hecho al menos aquello que se haya podido. ¿Quién ha dicho que se va a cerrar la fábrica? Es el mismo director quien se lo ha dicho al vigilante. ¿A quién? Al vigilante. No es posible. El vigilante no es nadie, y luego, mierda. ¿Va a callarse? El capatazo va a escuchar. Una vez más. ¿Quién ha dicho que van a cerrar? Yo, simplemente yo. Bien, muy bien. Ni bien, ni muy bien. Digan cómo se ha enterado, ¿lo saben ustedes? ¿Pero cállense? ¡Cállense! ¿Puedo hablarles? ¿Sí o no? No, pero dinos, pues. ¡Tú cállate! ¿Te tienes que dejarnos? ¡Escuchamos! ¡Habla! Repito, camaradas, van a cerrar, y van a cerrar de un momento a otro. No queda otra salida que ponernos manos a la obra para impedirlo. Hay que movilizar al sindicato, ir a hablar al ministro. ¿Ir a hablar al ministro? Oye, ¿en eso? ¿Sabes tú cómo responde el ministro a aquellos que pretenden ir a hablarle? A tiros de fusil en las nalgas. Recuerden, arriba en el norte, el asunto de los mineros y de los exiles. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué es lo que pretendes? Tú dices estupideces. Si el ministro y el gobierno, por supuesto, hace tiempo que los patrones no habrían echado afuera. Está bien lo que ha dicho. ¿Cierto? Pues claro. ¿De dónde es ese que está de acuerdo con su ministro? ¿Creer todavía en un ministro? El vigilante, ahí está. Esto es terrible, terrible, ¿verdad? Por supuesto, pero ¿qué quiere usted? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué hay, vigilante? ¿Qué novedades tienes? ¿Novedades? Novedades. Ahí está. Cierran la fábrica. ¡Lockout! ¡Lockout! No, no, no cerrarán. No, no cerrarán. No, no cerrarán. No cerrarán. ¡Lockout! 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 He ordenado silencio. Cada uno a su trabajo. Como se indica en el aviso, el cierre no tendrá lugar hasta el lunes próximo. Repito, cada uno a su trabajo. ¡No! ¡No, no vamos! ¡Vamos a defendernos! Sí, por supuesto, camaradas. Vamos a defendernos. Sí, sí, sí. Todos afuera. ¡Todos al sindicato! Todos. Y después del sindicato, al ministerio. Camaradas, les pido guardar calma para que podamos discutir sin interrupción. No debemos ir al sindicato si es que no estamos de acuerdo para hacer un buen trabajo. Un trabajo con éxito. Nada de gritos. Nada de interjecciones groseras. Nada de desorden. El alboroto y el escándalo no conducen a nada. Por ahora, vamos todos juntos al sindicato. Es solamente en total de acuerdo que podemos operar eficazmente. Pues bien, al sindicato. Y la policía seguro nos va a caer en camino al lugar. Nuestro camarada tiene razón. No se puede ir al sindicato ahora, sino esta tarde y cada uno separadamente fijemos la reunión a las tres. Por ejemplo, están de acuerdo y que todo mundo acuda desde luego. El éxito de nuestras reivindicaciones depende de nuestro número y nuestra unión, que es única fuerza del plurietario. No olviden jamás esta convicción. ¿Por qué todo este desorden, señores? No, alocado. Por favor, por favor, señores. Un poco más de silencio para que yo pueda explicarles. No hay nada que explicarles. Escuchen al director, camaradas. Será preciso que lo escuchemos siempre. Vamos, escuchémoslos desde ahora. Señores, la dirección ha decidido el cierre de todos los talleres para el lunes próximo, ejecutando así las órdenes recibidas del Consejo de Administración. No se cerrará. 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 Trabajo. Queremos trabajar. Trabajamos. Trabajamos. Mis amigos, les aseguro que esta lamentable decisión no depende de mí ni de nadie en realidad. La verdad, desgraciadamente, es consecuencia de la crisis económica internacional. ¿Cuántas empresas en el mundo entero han visto obligadas a reducir su producción? Al contrario, no comprenden que los fabricantes serían los primeros en mantener su volumen, no solamente los primeros en mantenerlo, sino los primeros en aumentarlo. La empresa Brunot, al cerrar sus puertas, va a perder infinitamente más todos ustedes. El obrero no pierde su salario, pero las pérdidas que sufre la empresa ascienden a millones. Las ganancias también ascienden a millones. Ustedes mismos no los han de comprender. Nosotros sabemos muy bien que con crisis o sin ella, fábricas abiertas o cerradas, los patrones continúan viviendo muy bien, mientras que nosotros morimos de hambre. Y la desocupación, señores, es un fenómeno inevitable, fatal. Nadie es personalmente responsable. Es perseverancia. En fin, señores. Esto es desgraciadamente todo lo que puedo decirles, por el momento. No me queda otra cosa que deseanles, señores, mucho coraje. Y ahora, cada uno a su trabajo, por favor. Escena 2 En el Ministerio de Trabajo aparece rodeado de cuatro industriales Deliberan sobre la entrevista que tendrá lugar al anochecer entre patrones y delegados De los sindicatos obreros Señores, he creído conveniente reunirlos antes de la entrevista Que tendrán con los delegados de los obreros Con el propósito de examinar la situación Evidentemente esta crisis no es exclusiva de nuestro país Todos lo sabemos Es más bien universal Por lo tanto, ella debe ser afrontada con toda serenidad Los señores Burot y Ricardo han decidido el cierre de los talleres Enseguida les ruego exponer brevemente el estado actual de la producción de esas mismas empresas Las causas específicas de su reducción Los señores Burot y Ricardo tienen la palabra Señor Ricardo, le ruego que proceda Señor ministro Yo me limitaré ahora a repetir lo que en muchas oportunidades he expuesto al señor secretario de trabajo En pocas palabras, señor ministro, las pérdidas en las ventas de la industria automotriz Se han declarado con signos alarmantes Verdaderamente, señor ministro, la empresa Ricard ha hecho en conciencia todo lo humanamente posible Para sostener el ritmo de su producción Frente al fracaso, no queda otra solución que la de reducir esta producción Creo, señores, que todos estamos de acuerdo El desempleo es un flagelo Señores, he dicho lo que tenía que decir Señores, en vista del lamentable desacuerdo que se manifiesta entre el capital y el trabajo El señor Ricard acaba de señalar la actitud de su empresa Y el gobierno toma nota de ello Vamos a escuchar ahora al señor Brunot Señor Brunot, usted tiene la palabra Señor ministro Ya le he comunicado hace un tiempo la cifra de los obreros despedidos El señor Ricard acaba de explicarnos las causas con una precisión Y naturalmente los obreros despedidos se vuelven contra nosotros Lo que es perfectamente ilógico ¿Qué podemos hacer contra tal estado de cosas del cual no somos culpables? Cada uno es libre de aumentar o disminuir su producción En resumen, señor Brunot Escúseme por interrumpido Piedad usted Como el señor Ricard Que nada puede hacer contra la reducción de su producción Absolutamente nada, señor ministro El cierre de la fábrica no es nada obra nuestra Sino de la crisis mundial No está en nuestras manos Sino en la acción conjunta de los gobernantes Y la de la finanza de todos los países En los continentes de la disminución de los salarios Me gustaría, señores Tener igualmente una idea del conjunto en ese aspecto Sobre todo aquello que usted proyecta responder de los delegados obreros Según lo que acabo de escuchar, señores Los dos citigos Cierre de los talleres y disminución de los salarios Se han agravado notablemente Temo que nuestra entrevista con los delegados de los obreros sea de lo más negativa Yo les había reservado esta reunión preliminar Con la esperanza de encontrar un terreno de entendimiento entre las dos partes Desgraciadamente, los señores Ricard y Brunot mantienen su locado Y los señores Legback y Brack su disminución de salarios Señores, nuestra reunión ha terminado Tengo que decirle una palabrita, señor ministro Está bien, Brack Un momento, señores Los alcanzo en unos instantes Tome usted asiento, Brack ¿Alguna novedad? Dusok Hay que quebrar esta huelga Blanche me ha telefoneado esta mañana Usted sabe tan bien como yo el estado de ánimo de los hermanos Millen Entonces Brack Yo no puedo tener eso en cuenta No puedo Si Blanche persiste con sus exigencias Me veré en la obligación de renunciar ¿Renunciar? Pero no haría otra cosa que complicar la situación ¿A quién ayudaría su renuncia? Los obreros no cederán más Y tampoco Blanche Impidirá la salida de los Bernisch Perdería mi participación El lustrado italiano es Fuera necesario Y con la presidencia del consejo de administración de Electro Blanche ¿Y su partido? ¿Cree usted que aceptará esto? ¿Que el partido lo dejará obrar? Ya lo convenceré Y si no Que nombren a la obra Dusok Dusok Pon la atención Mucha atención No pierda la cabeza Reflexiones sobre lo que va a perder Negocios Ministerio ¿Y por qué? ¿Por quién? ¿Para respetar el derecho a la huelga? ¿Como dicen sus obreros? Si usted abandona la cartera Qué fiasco para los colegas Para la familia Y para el partido Un ministro que renuncia Apenas dos meses después de su nombramiento Y todo por miedo De algunos corduceros De los destabilizados Sucede lo que es usted, Afra Cumpliré con mi deber Y haré justicia con toda imparcialidad Y usted sabe lo que Eso supone Ah, verdaderamente Y bien En cuanto a mí Mi querido Dusok Le voy a hacer protestar su letra En el banco de crédito ¿Qué? ¿Pero qué relación hay? Ninguna, evidentemente Si usted lo rechaza Él hará lo mismo Braque La letra no puede ser protestada Lo será, sin embargo Vamos Eso no va en serio Les repito La letra será protestada Crápula Plenamente de acuerdo Crápula y todo lo que usted quiera Cada cosa a su tiempo Voy a revelar sus chanchamullos En el asunto De los fondos secretos Miserable Creí un mínimo De pudor De su parte He sido bastante Imbécil Que fácil Se le hace cantar Pero vaya Me parece que usted tiembla ¿Alguna razón hay? A mí me gusta escuchar Hablar de justicia A un hombre Adornado Con el género Ante antecedente Que usted tiene Canalla Al fin Al cabo Vamos a ver Ay, ay, ay ¿Tendría usted La intención De hacerme arrestar? Mantiene usted Sus amenazas No son amenazas Le pago Con la misma moneda Que su capricho Justicia Para los obreros No me hagas reír En la cuarta escena Se ha desatado Una violenta persecución De los obreros Metalógicos La policía Golpea Y encarcela Todo aquel involucrado En medio del desorden Raimundo Y su pareja Se esconden En su vivienda Ella le pide Abandonar la huelga Por ser muy peligrosa Sin embargo Él se niega Rotundamente Abandonar Incluso Cuando su propia madre Se lo pide En una vivienda Cercana Dos niños Lloraban de hambre Su madre Intenta Mantenerlos En calma Mientras el padre Sale a pedir Prestado Diez francos Y comprar alimentos Sin embargo Él es encarcelado En el intento Y los demás También La novia De Raimundo Es alcanzada Por un disparo Y su madre Por correr Socorrer Es apaleada Muerte El guardián Es traicionado Por el vigilante Y es abatido Por disparos Por los policías Por el interior De la fábrica Mientras tanto Brunot Y sus amigos Regalan dinero En un lujoso cabaret Quintecena Varios grupos De obreros En las grandes puertas De las fábricas Escuchan el anuncio Que revelaría Dupresi Del soborno Ya desde día De madrugada Después de cinco semanas De huelga Se logró firmar El acuerdo De no cerrar Las fábricas Ni disminuir Los salarios El corrupto Del ministerio De trabajo Tenía una guerra civil Y se fue obligado A recapitular Sin embargo Aún se siente Un ambiente lumbre Raimundo Quien perdió A su madre Y a su novia Ruega a sus camaradas A no bajar La guardia Hemos ganado Pero esta victoria De hoy No es sino un escalón Más de la serie De todas las otras victorias Yo Arrastro el duelo De los dos seres Que más amaba Camaradas Ninguna desgracia familiar Debe frenar Ni retener Nuestra decidida lucha Contra el régimen político Y nuestros explotadores Y ahora camaradas Ha llegado la hora De trabajar Ganemos nuestro pan Con el sudor De nuestra frente Inclinado Bajo el yugo Del patrón Pero todos de pie En nuestro puesto De combate Finalmente La fábrica Reanuda Su fusionamiento Y entonando La internacional Los obreros Regresan A trabajar